Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Si andabas buscando un coche eléctrico y barato, muy barato, no te muevas porque lo tenemos y lo tenemos en este momento en mercado. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues el coche eléctrico sigue siendo un tema candente, un tema de actualidad y sobre todo en esta Semana Santa, no sé si has visto los informativos, pero se ha montado la marimorena por ahí en los cargadores con esos Teslas y demás. Y es que al final se impone y al final pues tendremos coche eléctrico y se ve, se ve cómo va penetrando y cómo ahora mismo ya empieza a ser noticia, cómo ahora cuando salimos de vacaciones pues acaba siendo uno de los acontecimientos, acaba siendo la comidilla en los noticiarios. Bueno, pues respecto al coche eléctrico hay varias carreras abiertas, pese a que hay quien dice que ahora mismo la tendencia es a la baja, que el coche eléctrico ya no tiene esa penetración y es cierto, así lo dicen los números del último trimestre del año pasado, pero sin embargo si se impone pues oye, pues al final ahí está ese coche eléctrico y respecto a este hay varias carreras abiertas, carreras de las que hemos hablado aquí un montón de veces, que si la batería de los mil kilómetros, que si tal, que si cual, la batería de sodio, por cierto, que ayer vimos ese Renault Twingo que nos presentaba Luca de Meo, CEO de Renault, y que nos contaba que vendrá con batería de litio para 2026, que alguno de vosotros me pregunta continuamente, ¿dónde, en qué coches montan esa batería? Bueno, pues ya se montó en uno, pero este Renault Twingo en 2026 viene con batería de sodio, bueno, esa es una de las carreras, pero hay otra carrera muy interesante que a los usuarios nos interesa ahí bastante, y es la carrera del precio, ese precio que ahora mismo está abierta esa carrera en 20.000 euros, a ver quién baja de los 20.000 euros. Claro, los coches que bajan de 20.000 euros, desde luego, son poquita cosa. Volvemos a mencionar el Twingo que nos presentaba en el programa de ayer Luca de Meo. Bueno, pues al final este Twingo será una cosa recogidita por menos de 20.000 euros, pero nos gustaría que hubiera algo más barato, ¿a que sí? Y lo tenemos, resulta que lo tenemos, acaba de ofertarse ni más ni menos que el Dacia Spring. El Dacia Spring lleva en mercado desde 2021, y desde el momento en que llegara, pues no es que llamara la atención por demasiadas cosas, digamos que no es demasiado grande, que no tiene demasiadas prestaciones, de hecho es lo contrario, viene ajustadito, tanto de dimensiones como de prestaciones, pero ¿qué ocurre? Ocurre que ofrece poco, pero cuesta muy poco, cuesta bastante poco. Desde el momento en que salió estaba batiendo récord de precio, pero acaba de llegar a un punto en que, fíjate que tiene pocas prestaciones, como he dicho, pero yo creo que va a haber que mirarlo y con lupa, ¿eh? Por el precio, más que otra cosa. Vamos a ver, como decíamos, es un coche pequeño, 3,73 de largo, en fin, prestaciones las justas, pero si estamos hablando de una carrera ahora mismo de por debajo de los 20.000, ¿en cuánto estará el precio ahora mismo en esta oferta del Dacia Spring? Pues baja de 20.000, pero es que se queda en poco más de 15, más concretamente 15.875 euros. Sí, con las típicas cosas de siempre, que si dando esto de entrada, que si luego al mes no sé cuánto, y que si luego de salida no sé qué, pero sumas todo eso, y al final 15.875, pero con una peculiaridad, antes de ayudas. Luego entonces, si reúne los requisitos para ese plan Moves 3, aquí en España tenemos, por ejemplo, el Moves 3, pues fíjate, si restamos ahí 7.000 pavos, se nos queda la cosa en 8.875. O sea que es que se nos queda por debajo de 10.000 y por debajo de 9.000. Bueno, pues llegados a este punto, sí que merece la pena ya mirarlo un poco más de cerca, ¿no? Y mirándolo un poco más de cerca, pues tenemos que las prestaciones son las justitas, o sea que si el elevador es eléctrico, poco más aire acondicionado, y por otro lado, como decía, 3.73 de largo, en fin, muy recogidito, pero luego, yendo a motor, pues 45 caballos o 65 caballos. Sí, muy poquita cosa. Muy pequeño ese motor también. Batería. Dotado de una batería de 26,8 kWh. Muy pequeña. Pequeñísima. La autonomía, por lo tanto, tiene que ser también muy pequeña. Pues sí, poco más de 200 kilómetros. Lo suficiente como para que rebase los 200 kilómetros y ya merezca la pena el verlo de cerca. 230 kilómetros de autonomía. Es poco para los tiempos que corren, para lo que es un coche eléctrico ahora mismo, pero vuelvo a repetir, 15.875 menos 7, 8.875. Más de 200 kilómetros de autonomía. Pues va a haber que mirarlo un par de veces, ¿no? Tal y como están los tiempos, he querido dedicar un programa a este cochecillo, que si bien no es gran cosa, pero que quizá, quizá la relación calidad-precio, pues sí sea suficiente. Y, desde luego, es muy bueno que haya fabricantes que hagan este tipo de cosas, porque, lo que digo siempre, cuando uno lo hace, pues automáticamente la competencia lo mira así de reojo y dice, bueno, ¿este qué está haciendo? Y tenemos que hacer algo parecido. Y al final es lo que tiene. Es lo que tiene cuando el primero da el paso. Con lo cual, pues me gusta esto que ha hecho Dacia en este caso. Y, oye, si no te gusta el coche, pues está bien. Pero ya se ha dado un primer paso de un coche que anda por los 15.000 euros. Me parece bien. Por otra parte, no me acaba de quedar claro si el modelo que se oferta es el moderno, que me parece a mí que no, porque va a entrar este verano. Yo creo que es el modelo antiguo, que de alguna forma, pues lo despachan así, con este tipo de oferta. Yo creo, he dicho. Pero ocurre que yo sé leer. Lo que pasa es que cuando las cosas no se explican muy claramente, pues eso, no me acaba de quedar claro. Pero no por nada, sino porque no queda claro si es el modelo nuevo o el viejo. Pero a mí me da la impresión de que es el antiguo. Y, bueno, pues una forma de incentivar y de despachar ese modelo, dado que viene el venidero, pues en el verano me parece que entra. Así que, señoras y señores, tenemos un Dacia Spring por poco más de 15.000 euros y aplicando ya el Moves 3, ni te cuento. Bueno, lo dicho, me ha parecido interesante el dedicarle un programa. Este domingo, posiblemente hagamos lo que llevamos arrastrando unos cuantos meses con el inventor Paco Pepe. Un directo con el inventor Paco Pepe que tenía que contarnos alguna de sus innovaciones, alguna de sus cosillas. Ya le conocéis a Paco Pepe, ya le entrevistamos en cierta ocasión, pero, bueno, este hombre siempre está patentando cosas y tenía algo que mostrarnos. Hace unos meses que teníamos pendiente este directo, pero, en fin, quería salir maqueado, quería salir bien, con una nueva cámara y demás. Entonces, es posible que este domingo o el que viene, la verdad es que no sabría decir, pues tengamos ese directo. Bueno, ya lo veremos, ya veremos si este o el que viene, pero a ver qué nos quiere enseñar el inventor Paco Pepe. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también te pediría dejar un like a este precioso programa, a ver si es posible que esto se dispare, que esto suba como la espuma y tal. Y también decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... Suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches. Con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.